¡Vamos! 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 Se vuelven a reunir, ¿no? ¿Verdad? A respuesta de la convocatoria que hubo a nivel mundial. Sí, en esta ocasión, súper felices, súper eufóricos, dando las gracias a la comunidad internacional que ha dado el apoyo a Juan Guaidó, nuestro presidente interino, en el cambio y la transformación de Venezuela. Ya definitivamente, nosotros ahorita estamos celebrando, en ocasiones anteriores veníamos con el ánimo de la tristeza, con el sentimiento de la tristeza, ahorita es la alegría, la euforia, porque ya estamos a horas de poder lograr la libertad plena de Venezuela. Estamos contentos, agradeciendo a la comunidad europea, que ya definitivamente para el día de mañana reconoce por completo a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. ¿Qué significa, como lo dices tú, aparte de esta libertad, qué significa para ustedes, qué puede venir para ustedes, por ejemplo, con este hecho? Bueno, primero agradecer a todas las naciones que han recibido, a los venezolanos, a México, a León, Guanajuato, que nos han recibido con muchísimo cariño, pero muchísima esperanza, muchísima alegría, porque muchos de verdad ya estamos haciendo planes para regresar a nuestra tierra, con nuestras familias, a nuestras casas. Entonces, ese es el sentido de la esperanza, de la emoción, del reencuentro en Venezuela. Gracias a todas las naciones que nos han recibido, gracias por lo que nos han enseñado, pero nuestro deseo más profundo es regresar a nuestro tiempo. Regresar es lo que esperan que ya sea. Así es. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Muchas gracias.